La línea Estamos en 1927, el año de las grandes rutas aéreas. La hazaña más deseada y más peligrosa falta aún por efectuarse. La travesía del Atlántico. Ese océano que ejerce sobre los aviadores una atracción casi mística. Y Joey, Alex, ha decidido aceptar el reto. Starlet, por última vez te digo que no. Y yo, con Trant, te digo que sí. No cambiaré de opinión. Qué mujer. ¿Y tú, Jeanette, qué dices? Les digo que ya se callen. Oh, ¿no vas a besarme? Starlet, quisiste una casa con ruedas y te la di. Quisiste alas y... Hoy sí, y ahora quiero volar. ¿No te parece lógico? Eol ya aprobó su examen de piloto. Sí, y ahora tiene una pierna enyesada. Son los riesgos de la profesión. Starlet, vas a hacerlo hoy o mañana. ¡Ah! ¡Allá voy! ¡Su telegrama! ¡No voy a llevárselo allá arriba! Amigos míos, fue exactamente en esta clase de planeador que en 1901 los hermanos Wright, desde lo alto de una colina, se lanzaron al gran vacío. ¡Basta de bla, 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 Starlet! ¡Actúa! ¡Oh! Starlet, si tú saltas, me divorcio. ¿No escuchas a este aguafiestas, Starlet? ¡Sube! Con Trant, tienes razón. Estoy exagerando. ¡Ah, no! ¡Starlet, vamos a hacernos esta jugada! ¡Vamos! ¡Aplaudamos a la gran Starlet, la primera perra voladora de la historia! ¡No, no! ¡Prefiero bajar! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Un bravo! ¡Starlet, las alas! ¡Starlet, las alas! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Telegrama! ¡Traigo un telegrama! ¡Emil! ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Fue para venir más rápido? ¡El cielo! ¡Mi bici, mi cabeza! Una bicicleta en la cabeza. ¡Deberías tomar unas vacaciones, ¿verdad? Es un telegrama de Didier Durat. Nos espera en Toulouse para una misión especial. ¿Misión especial? ¿Qué significa eso? Ya lo veremos, pero de todos modos, con el señor Durant, cada misión es especial, así que despegaremos en media hora. Es tiempo de hacer las maletas. ¡Bis y Coco! ¡Emil, no se vaya! ¡Tómese una copa! Eso le pondrá la cabeza en su lugar. No, realmente no vale la pena. Ya te dije que van a quitarme el yeso en ocho días. Sí, eso te hará bien. En primer lugar, el doctor lo dijo, y además, cuando yo estaba enferma, ¿recuerdas? Tú me decías, Clementín, tienes que reposar. Sí, tú me respondías, no estoy fatigada, quiero volar. Es verdad, en realidad no dejé de viajar, es por eso que logré sanar. Lo ves, no existe mejor remedio. En ocho días recomenzaré mi entrenamiento. Clementín, sube rápido a preparar tu maleta, papá, no llevará tu luz. Y con algo de suerte llegaremos más lejos, tal vez al África, a llevar el correo del aeropostal. Ah, ¿lo crees en serio? Los niños están muy excitados, ya se ven en África. Te va a costar trabajo retenerlos. Los llevo a Toulouse a visitar las fábricas, ahí verán cómo se construye un avión. No les prometí nada más. Otra vez es una misión especial. Sí, lo que me molesta del señor Durad es que nos avisa a último minuto. Y cuando despegas, no estás seguro de aterrizar. Eol, tú sabes que en esta profesión nunca se está seguro de nada. Tú y yo compartimos la misma pasión. Sin eso, no estaríamos juntos. Sí, precisamente. Si partiéramos juntos no tendría miedo. Aunque sé que Durad prohibió a las mujeres entrar al aeródromo, y menos si tienen una pierna enyesada. ¿Qué quieres que te diga? Para él, la línea, el correo son un combate eterno. Luchamos contra las montañas, los mares, los océanos, los desiertos, las tormentas. Alex, las mujeres también somos valientes. Eol, nunca lo he dudado, lo sabes. Ya estamos listos, papi. Anda, vete. Tranquila. África, las palmeras, los cogoteros. Aunque en África hay arañas enormes. Elise, anda, date prisa, sube. Estamos viendo una araña. Hola. A tu luz, número 77. Hola, Diego. Acaban de despegar. Te toca. Querida Emmer, es la primera vez que te escribo, y como no tengo tu dirección, pondré en el sobre Emmer a cargo del viento. Si no tengo noticias tuyas, es que Malmoth me ha olvidado, y eso es una gran noticia. Pero de todos modos te extraño. Te envío un gran beso, Clementín. ¿Qué opinas, Elise? ¿El cielo como buzón resultará? Ya lo veremos. Sigue escribiendo lindas cartas a Emmer a Clementín. Cuéntale que eres dichosa, pues acabas de partir a un larguísimo viaje, un viaje del que no regresarás jamás. Estamos llegando a tu luz. ¿Te digo lo que hay que hacer para aterrizar como si fuese yo quien piloteara? No, yo te lo diré. Niños, silencio. ¡Hola, Alex! ¡Hola! El señor Durat espera. Gracias. ¿Puedo ir contigo, papá? No, imposible. Basil, llévalos a la fábrica. Síganme, niños. Vengan a ver las últimas maravillas de estas fábricas. Hazle creer que vamos los dos con él. Tuvimos un buen viaje, ¿no, Clementín? ¿Cuáles nubes? ¿Merengues de vainilla? Alex, quiero que me escuche con atención. Tengo una cosa que proponerle. Despegará en 15 minutos hacia el sur de España. De ahí tomará rumbo al África. Sobrevolará el Sahara. Luego aterrizará en Dakar, donde Mermoz le espera. ¿Mermoz? En Dakar descansará una noche antes de tomar rumbo hacia Brasil para cruzar el Atlántico Sur. Dos aviones serán mejor que uno. Mermoz le acompañará. ¡A Brasil! ¿Élice, te das cuenta? Naturalmente, de escala en escala, usted deberá transportar el correo ordinario, pero eso no es todo. Esta es una carta, una carta ultra secreta que usted deberá entregar en propia mano. Pero no tiene dirección. Tome esto. Es la última foto que tenemos de Porfirio Ídolos. Fue tomada hace 20 años, cuando salió de Francia hacia Brasil. ¿Hace 20 años? Sí, es una especie de explorador, un buscador de oro, un hombre extraño. Los diarios hablaron mucho de él en esa época. Pero, ¿qué puede haber dentro? ¿El mapa de un tesoro? Los pilotos de línea no deben hacer preguntas. Busque a ese hombre en el fondo de la jungla, si es preciso. Encuéntrelo y entréguenle esa carta. ¿Y las piraguas para el Amazonas? Una última cosa. Vi que trae con usted a sus dos hijos y un gato. ¿No trajo un pez rojo? Sí, sí, pero saltó en paracaídas. Muy gracioso. De todos modos, no habrá problema con sus dos hijos. Se despegará un avión hacia París en una hora. Y se desviará un poco hacia Villacubé. No tengo intenciones de regresar. Iré a avisarles. Alex. ¿Señor? Buena suerte. Pasé. ¿Qué es lo que quieres? Solo quería... solo quería saludarlo. Me llamo Clementín. Ah, sí. Pues buenos días y adiós. Porque regresarás a Villacubé en una hora. Vete. Debo trabajar. Te dije que te fueras. ¿Sabe usted que con mi padre estuve a punto de cruzar el Atlántico? Solo sé una cosa. El aeropostal no es un circo, muchachita. Y que si yo fuera tu padre, estarías encerrada bajo doble llave en un internado. Cuando papá se disgusta, también me dice eso. Pero eso no me impedirá que un día llegue a ser piloto como él. Así que... Así que yo quería pedirle... ...que hiciera una excepción solo por una vez. Por favor, déjeme partir con él. Tú no tienes nada excepcional. Y yo jamás he hecho una excepción con nadie. Métete eso en la cabeza. El día que empiece a hacerlo, la línea dejará de existir. Pero le juro que no tengo miedo. Yo haría todo por el correo. Déjeme partir con él. Podría ayudarlo. Tienes toda la vida por delante. Anda, date prisa y ve a despedirte de tu padre. Esta vez es inútil. Este es el correo para España. Este es para África. Y este para Brasil. Aguarden. Aguarden. Olvidan algo. Pero, ¿quién es usted, señor? No, no. Anda, sube. Pero el señor Durán no quiere. Sí, el señor Durán es un necio. Durán es un enfermo. Despegue. Rumbo a España. Yo le diré dónde aterrizar. Mi amo los espera. ¡Malmott! ¿Malmott? No. Yo me llamo Diego y mi patrón es el señor Calamité. Solo necesita una carta. Jamás tendrá esta carta. ¡Claro que sí! Usted ama demasiado a su pequeña Clementín. ¡Lo mataré! ¡Cuidado! Yo lo mataré antes. Por favor, comuníqueme de inmediato con la policía. ¿Estás bien, Clementín? Sí, papá. Estoy bien. No te preocupes. Sí, papá. Esta carta seguramente vale una fortuna, ¿no es verdad? Usted sabe lo que hay adentro. Veamos, veamos. Está dirigida a Porfirio Ídolos. Es un buscador de tesoros. Y esta es una carta ultra secreta. No lo adivina usted. ¿Y por qué no la abre? Así sería un hombre rico. No, 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 no. Soy un hombre feliz y el dinero no da la felicidad. ¿No es verdad, lindo gatito? ¡Oh, insensato! No me obliguen a hacer una masacre aquí. Siéntate, Basile. Esto lo va a pagar muy caro. Pronto llegaremos a los Pirinegos. Sujétense bien. Eso es, pequeña. Llegó la hora de la siesta. Y yo voy a dejarme arrullar. ¡Oh, deténganse! ¡Deténganse! ¡Oh, no puedo sujetarme! Ya está. Dios mío, Clementín. Ve a buscarla. ¿Podrás enderezarlo solo? No. ¿Qué pasa? No hay noticias. Malmoth, gracias por haberme hecho el más inteligente. El más apuesto. Y además, el más refinado. Y sobre todo, sobre todo, el más cruel de esta nueva raza. Así está mejor. En unos instantes le entregaré Clementín a Malmoth. Diego me entregará la carta y todo saldrá de maravilla. Oh, sí. Me encantan las cosas bellas. ¿O no es verdad, mi querido Clark? Ah, qué molesto es este sol. ¡Cuánto polvo! ¿Cómo fueron puntuales? Tendrán derecho a una pequeña recompensa. Veamos qué puedo ofrecerle a esa pequeña niña. ¿Unos pequeños pendientes de oro? ¿O no? Una perla de tu collar. Oh. Sé bienvenida, pequeña Clementín. Excelente. Bravo, piloto. Baja. Y ahora, mi querido Diego, vas a presentarme a tu patrón. Calamité, ¿no es así? Cuidado. Mira allá arriba, papá. Arriba de la torre. Manos a la obra. ¡Rápido, papá, date prisa! ¡No me dejen aquí! Todo esto me fatiga, Clark. Estuvimos cerca. ¿Estás bien, Clementín? Sí, yo estoy bien. Solo un pequeño golpe. Aquí estoy. ¿Cómo se dice, Diego? Perdón, patrón. Le juro que no volveré a hacerlo. También soy menos que nada. Soy menos que un piojo. Soy menos que una... Ya, no seas vulgar. Sí, diga. ¿Hay noticias? Bien, de acuerdo. Más tarde. Sí, me explicará eso más tarde. Sí, eso es. Todo está bien. El correo ya pasó. El correo. Pero mi padre y Clementín. Él y Sibasil. Ellos hicieron una escala en España. ¿En qué piensas, papá? ¿En el señor Durant? ¿El señor Durant en absoluto? ¿Por qué? ¿Crees que se disguste porque me trajiste? Pues sí, pero... Ni modo, las cosas son así. Decidí no dejarte sola y eso solo me concierne a mí. Además, en vista de los acontecimientos, tuve razón. Por ahora conozco a dos horrendos sujetos que quieren raptarte y no lo permitiré. Miren, ¿tú crees que sean bandidos? Ah, no estoy seguro. Lo único que sé es que será mejor no sufrir una avería. ¿Nos mataría? Pregúntaselo a Mero Mosa. A él le ocurrió el año pasado. Lo hicieron prisionero y lo cambiaron por un rescate. Sí, y además él tuvo suerte. Hay otros a los que han matado. Mira, papá, un avión. ¿Puede ser Mermós que viene a buscarnos? ¿Mermós? Me extrañaría. No, no es Mermós. Es Calamité. ¿Cómo pudo venir? No lo sé, pero voy a averiguarlo. ¡Date prisa, papá! ¡Nos está alcanzando! ¡Rápido! Voy a todo lo que da. Tiene que aterricemos. Haremos lo contrario. Vamos a subir más. Ese hombre es muy testarudo. Vamos a darle una pequeña lección. Dispara. ¡Le mataron al piso! ¡El combustible! Perforaron el tanque. ¡Ya basta! Ya no tengo balas, de todos modos. Cretino, te dije que le dieras una pequeña lección. Mira tu obra. Hice un buen trabajo, ¿no? Idiota, no tenías que incendiarlo. Se va a quemar mi carta. ¡No! ¡Rápido, Clementín! ¡Ayúdame a sacarlo! ¿Está vivo? ¿Y tú, Basil? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Basil! ¡Dios mío! ¡El correo! ¡Qué mentir! ¡Regresa! No es posible que se deje quemar por unos papeles. ¡Ya salve uno! ¡Qué gran valor tienes, Clementín! Ven, Clementín. Es el fin de tu viaje. El fin de tus angustias. ¡Llegó tu fin! ¡Ahora serás mía! ¡Eh, mira! Creí que no vendrías. Creías que ya no vendría, ¿eh? Pero yo la esperaba. Ella te ama mucho, ¿verdad? Son inseparables, ¿no es así? No debes temer nada, Clementín. Dime, Malmoth. ¿Olvidas que tus llamas no pueden nada en contra mía? Yo no olvido nada, Emera. Incluso he previsto todo. Fíjate bien. El pozo se cierra para siempre. Ya no hay salida. Ustedes son mis prisioneras para toda la eternidad. Vamos a vivir juntos, Emera. Ya no nos separaremos jamás. Él tiene razón. Estamos prisioneras. No, eso no es posible. No, no es posible. Has ganado, Malmoth. Pero lanza una última mirada sobre esa tierra a la que amas tanto. Ya que tu pozo de fuego se cerró. No volverás a verla jamás. La tierra, pero yo la sigo viendo, Emera. Con los ojos del odio. Y desde ahora yo seré el único amo. El mundo por fin rebusará de asesinos. Sus ojos. Pasaremos a través de sus ojos. Has hablado demasiado, Malmoth. Clementín, despierta, Clementín. Realmente la pequeña Clementín es genial. Ella sola salvó el correo. Ahora solo tenemos que tomarlo. Genial, pero ¿en qué saco está la carta? La próxima vez que abras la boca, te haré tragar todo el Sahara. Estoy muy decepcionado, calamidad. Sí, sí, sí. Y yo también. Usted lo vio. Tiene ojos. Fue digo que me hizo fallar. Tiene una prórroga. Solo le pido una pequeña prórroga. ¡Qué calor hace aquí! ¡Yo me cansaste! Sean bienvenidos. Mañana al alba los llevaremos más al sur. Ahí hay un fuerte con máquinas voladoras. Si no los hubiéramos encontrado. Pues estarían muertos, pero Alá decidió otra cosa. Basil los tomó por unos bandidos peligrosos. Pero, ¿qué te pasa, Basil? ¿Dije algo malo? Discúlpela, solo es una niña. No la regañe. En este desierto es verdad que hay bandidos. Como esos que querían despellejarlos. Además, ella no es tan pequeña. Logró salvar el correo. Sí, es verdad. En realidad, en realidad todavía no logro comprender cómo lo hizo. Es un milagro. Dinos, ¿cómo lo hiciste? Por ahora iré a ver a mi padre. ¿Me permite? Le acepto otra taza de café. Gracias. Te metí. Mijito dorada. Te ves muy bien. Te prohíbo moverte. Yo soy el doctor. Tú eres el doctor y el cartero. Y pronto volarás. No haré nada yo. Dime la verdad, Clementín. Hay algunas preguntas que quiero hacerte. Ya sabes, siempre he sido curioso y quiero saberlo todo. Te escucho. ¿Cómo pudiste tú sola sacar el correo? Te lo diré. Es toda una historia, papá. Así que, cierra los ojos como si fueras a dormir. Lo cerraré. Pues bien, érase una vez que muy alto en el cielo vivía una mujer que se llamaba Émera. No es verdad. ¿Lo ves? ¿No me crees? Sí, Clementín. Te creo, te creo. Volveré a comenzar. Érase una vez que allá muy alto en el cielo vivía una mujer que se llamaba Émera. Vivía en un mundo muy extraño de luz azul y desde ahí vigilaba la tierra.